¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Furgo tampoco, la Furgo la vamos a dejar también para más tarde Porque esta también tiene tela Quiero primero un coche normal, chicos Así que yo creo que podríamos pillar Mira, uno que me gusta bastante es este, tío El Albany Primo Está bastante guay, ¿eh? Porque tan, tan clásico No me termina de convencer Mira, sí, el Albany Primo Además cuesta bastante baratito Guay, tiene pinta de quedar muy chulo, ¿eh? Venga, va, lo vamos a pillar, chicos Lo vamos a pillar Comprar de serie Creo que lo puedo comprar también En plan ya... Ya tuneado No, no creo, ¿no? Sí, comprar de serie, ahí está Bien, chicos, pues ya lo tenemos Ahí está Y ahora vamos a llamar al... Mi amigo el mecánico Para que me traiga... Mi coche, básicamente Así que nada, pues... Eso Vamos a tunear mi primer coche, chicos Ahí en el garaje de Benny Vamos a ponerlo ahí en plan estilo lowrider A ver... ¿Dónde está, tío? Vale, no me aparece aquí Y encima es que creo que tampoco puedo... Puedo pedírselo al... Al mecánico Principalmente porque... Eh... Antes pedí la moto Entonces, pues... Ya sabéis que no se puede pedir al mecánico coches tan seguidamente Por lo tanto, vamos a pillarlo Vamos a irnos para el garaje de Benny Ahora cuando estemos allí Corto, chicos Y ya volvemos Así que ahora nos vemos Bueno, chicos Ya estamos aquí en vuelta Como estáis viendo Ya he pillado mi... Bapid Primo Creo que se llamaba este coche Tiene un nombre un poco raro Y nada, pues vamos a meterlo aquí En el garaje de Benny No sé cómo se meten los coches aquí La verdad, supongo que... Ah, amigo Esta puerta... A ver, vamos a comprobar si esta puerta se abre Creo que no, ¿no? No, simplemente se abre la de la izquierda Vale Madre mía, tío Aquí está guapo Uh, ahí... ¿Por qué hay un banshee? ¿Por qué hay un banshee si los banshee? Se supone que aquí no se pueden tunear Hmm... No entiendo yo eso muy bien Pero bueno En fin, vamos a meterlo, chicos Hombre, ¿qué tal, amigo Benny? Y esta es la primera vez que voy a tunear un coche, chicos La primera vez que voy a tunear un coche aquí en el... Buah Buah La de cosas que hay aquí Bueno, en fin Pues vamos a empezar O sea, voy a tunear mi primer coche en Lowrider Así que espero que me quede bien Mejora Primo personalizado O sea Del tirón te cobran 380.000 Y te dicen que está personalizado Bueno, y si no lo personalizo, ¿qué pasa? Supongo que al personalizarlo podré ponerle diferentes cosas, ¿no? Bueno, supongo que también después al venderlo podré... Estos 380.000 que hay sumado también se venderá por más dinero Por haberlo personalizado, ¿no? Pues venga, vamos a personalizarlo, chicos LOL ¿Habéis visto eso, no? Eso significa que ya tiene hidráulicos, creo, ¿no? No sé yo muy bien Pero bueno En fin, vale Blindaje No, el blindaje paso a ponerse Prefiero que no tenga blindaje para que corra mal Freno al máximo, obviamente Para choque frontal A ver, a ver, a ver Es que en realidad no sé si... Este coche... Este coche no lo voy a utilizar para correr O sea, realmente si juego alguna carrera Voy a utilizar otro Entonces, pues... Este va a ser mi primer coche Pero lo voy a tunear estéticamente O sea, no lo quiero tunear en plan de motor y tal Por ejemplo, lo de los frenos es una cagada Debería haberle dejado los frenos normales No quiero gastar mi dinero en tunearlo en plan de motor Ya, más adelante Cuando, por ejemplo, me compre el coche más caro Que supongo que sea el que más rápido corre y tal Pues ese sí que lo tunearé en plan Estéticamente guay Y también le pondré el motor y todo eso al máximo Pero este de momento Solamente vamos a tunearlo estéticamente, chicos A ver Frontal personalizado Vamos a ponerle este Que es el más guay Para choques traseros Eh... No le veo la diferencia Vale, sí Le veo la diferencia Es que es la línea esa que hay en medio del para choque Como que cambia, ¿no? La que ponemos este Indicadores laterales, vale Ok, chasis Antenas Lol Ostras, las antenas Antes no se podían poner, ¿eh? A ver, a ver, a ver Dos antenitas sin para arriba O... Eh... No, dos antenitas para atrás Que da guay Venga, sí, sí, sí Por favor Ahí está Embellecedores ¿Esto es por delante o...? Ah, vale Vale, estos son los parabrisas Los limpia parabrisas Cromado, ¿no? Que no nos mola Así amarillito, amarillito A ver Vale, sí amarillito Vale, depósito Uh... Me gusta, me gusta, me gusta Cromado Venga, va Cromadito, cromadito Que mola, tío Vale, vale Me gusta, me gusta A ver, el motor Block... Ostras, primo Madre mía, niño Madre mía, niño A ver, a ver, a ver Uf... Uf, qué pepino este Por favor Este me gusta, ¿eh? Aunque este está más guay Este es en plan así como de acero Y este es en plan cromado Madre mía, el cromado El cromado, tío El cromado, por favor Sí, el cromado Como la filtro de aire A ver Uf, le puedo poner filtro de aire Al maldito motor, tío A ver, a ver, a ver Es que, mira, eso parece Parece un cohete espacial, tío Vale, vale, le pongo este, chico Le pongo este Confirmado, está guapísimo Ajustes del motor Vale, no, esto para que corramos Esto lo dejamos como está Madre mía Vale, escape A ver Escape Cromadito, venga, va Ahí está La calandra A ver qué tenemos por aquí Esta, obviamente El capó Uf De verdad que podemos llevar el coche Así al descubierto, tío Yo creo que vamos a quitarle el capó O sea, está clarísimo Si llevamos un motor así Ostras, mira, este es un capó con ventana Si llevamos un capó así O sea, un motor así Es para lucirlo, chicos Así que sin capó Ahí está Madre mía Hidráulica Lol A ver, a ver, a ver Bomba triple apilada Insta un sistema hidráulico Para poder bajar y subir El nivel del chachi Del chachi Bombas más potentes Te darán más altura Wow Chicos, esto vamos a dejarlo Para después Ya os traeré un vídeo Enseñándoos el hidráulico más potente Así que de momento Vamos a ponerle bomba pintada Tal cual Un hidráulico Vamos a probar un hidráulico Estándar Ya después, tranquilos Que os traeré vídeos Enseñándoos el hidráulico más potente Pero de momento Lo quiero dejar para después Como mola, tío Vamos a dejarle este El normalito Ahí está A ver, interior Ostras Madre mía Tenemos para Para modificar muchísimas cosas Lol Que guapo Que guapo, tío Sabéis que nos vamos a dejar Aquí el maldito sueldo ¿No? Madre mía, niño Madre mía Es que me da pena Porque este coche En realidad no lo voy a utilizar Chicos, yo creo que Mira, lo que podríamos hacer Sería Os voy a enseñar un poco Cómo quedaría Por dentro y todo eso Pero por dentro Lo voy a tunear Lo voy a tunear Simplemente por fuera Y ya En el próximo vídeo Que os voy a subir Sí que vamos a dejarnos Ahí todo el pastizal Tuneando un coche En plan Potentísimo ¿Sabes? De momento Simplemente vamos a ver Cómo es por dentro esto Mira, aquí podemos ponerle Estos son altavoces Creo, ¿no? Claro Estos son como altavoces Madre mía, cómo mola, tío A ver, el color de la tapicería Podemos ponerle aquí El color que queramos por dentro Madre mía, el rojo Queda súper guay, tío Cómo mola, eh El volante también, el rojo A ver qué más tenemos por aquí Ornamentos Lol Esto es lo de los muñecos, tío Cómo mola A ver, a ver, a ver Wow, a ver Tenemos aquí el mariachi Tenemos aquí un muñeco de De voleibol No, de voleibol, no De béisbol Siempre hay equipo que entre voleibol y béisbol, tío Cómo mola Aquí tenemos uno de básquet Con la pelotilla ahí Aquí uno de rugby O fútbol americano ¿Esto qué son? Estos son como los típicos Nigga, ¿sabes? Del barrio Está aquí sin camiseta Aquí tenemos a Furia Impotente Que es un superhéroe de GTA Aquí sin color, no sé por qué Aquí tenemos al Pogo Y aquí tenemos a la muerte Oh, ¿será esto una señal de Halloween? Del DLC de Halloween No sé, pero puede ser Cómo mola, tío En fin A ver, cuadro Ostras Podemos cambiarle El maldito cuadro Ostras, con calaveras y todo, tío Cómo mola, macho A ver, el volante Ostras No me diga Lol, 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 lol ¿Esto qué es? Un volante de malditas cadenas, tío Madre mía, qué incomodidad Tiene que ser súper incómodo eso, chicos Tío, cómo mola, eh Esto es una pasada, tío El volante de cadenas me ha encantado, en realidad, eh Madre mía Vale, palanca de cambio A ver, a ver, a ver Lol La palanca de cambio está aquí al lado del... Un maldito dado de palanca de cambio, tío O sea, what the fuck Un triángulo iluminati Un triángulo iluminati, tío Lol Madre mía Iluminati confirmado Rockstar es iluminati No, no, no Rockstar es iluminati, chicos Confirmadísimo, tío Una granada, madre mía Qué guapo, tío Ostras Una calaverita Un micrófono Esto es para... Para... Yo qué sé, tío Para Justin Bieber, ¿sabes? Para que cante Ojo, esto es Dispensado de Peacewear No sé qué es esto Y esto es una pistola Ostras Es la mitad de una pistola Si fijáis con un gatillo Cómo mola Un revólver Tío, está chulísimo Una gema Está muy guay Vale, a ver, placas A ver, la placa es lo de aquí detrás Como está viendo Que podemos ponerle una plaquita Según el... Yo qué sé Según la banda De la cual seamos, supongo Mira, mira San... ¡Ostras! ¡San Andreas! ¡Ostras! Qué épico, tío De verdad, por favor Y aquí tenemos el... Benis Ahí lo tenéis Cómo mola, tío Mira, aquí tenemos también La de los vagos Que ha sido la misión Que hemos jugado anteriormente En fin, vale Altavoces traseros Madre mía, niño Para toda la fiesta Mira, mira, mira No me quiero ni imaginar Cuando tunemos la furgoneta, tío Color de la luz Ah, vale De la luz del interior del coche Aquí tenemos Los diferentes colores Que podemos ponerle Me gusta, me gusta, me gusta Madre mía, el verdecito Cómo mola Y ya está O sea, por aquí no tenemos más nada A ver, las luces Tenemos aquí faros Luces de xenon Kiss de neón Bueno, los neones ya todo el mundo Lo hemos visto Cubiertas ¡Lol! Vale, esto es lo guay Esto es lo guay Aquí tenemos las diferentes pinturas Que podemos ponerle ¡Lol! Cómo mola Hay una azulita Esta azulita me encanta, tío Súper guay, macho Qué guapa, tío Me gusta, me gusta A ver, ¿y qué más? A ver Vamos a ponerle la azulita, chicos Va, que me ha gustado A ver, lo llevas acuático Vale, matrícula Matrícula personalizada ¡Lol! Podemos ponerle una matrícula ¡Lol! Qué guay esta, tío ¡Panic! Esta me recuerda Me recuerda a esto A un escudo de A los lakers, creo Bueno, no lo sé No entiendo de baloncesto Así que No me echéis mucha cuenta Cómo mola, tío Voy a poner esta, tío Me ha gustado Porta matrículas What the fuck ¡Ostras! Podemos ponerle la matrícula Como una especie de marco Cómo mola, tío Vamos a poner la calavera Ahí está Ya se acerca Halloween Y después pues tenemos aquí La pintura No, la pintura es algo normal Como veis Esto no tiene Más vuelta de hoja Que por cierto A ver He visto por aquí un verdecito Que le queda súper genial, tío Sí, le queda bien Pero bueno Le vamos a dejar Y el negro también Bueno, en fin Lo dejamos así Y aquí tenemos el color De la tapicería Vale Esto antes también Se lo podíamos cambiar, creo, ¿no? ¡Uf! El color vino así Súper negro, tío Cómo mola Madre mía, el amarillo así Madre mía En fin, chicos Y ya está, creo, ¿no? Bueno, tenemos aquí el alerón Vale Vamos, espérate Puesta de carga Puesta de carga No entiendo lo de puerta de carga No lo entiendo Transmisión Maletero Madre mía Madre mía LOL Ostras Cómo mola esto, tío Vamos a ponerle este, por favor Este No, lo dejo a este, tío Negrito Y nada, pues Tenemos por aquí el turbo Que nos lo vamos a poner Las ruedas Neumáticos Diseño de neumáticos Vamos a ponerle un Ostras Una rueda de Benny Venga, vamos a ponerle Una ruedecilla así Venga, esta Estas que son así Sin plonas Y ahora vamos a ponerle A ver, diseño del neumático Luego le podemos ponerle El neumático que queramos Venga, así Blanquito, blanquito Mejora de neumático Neumático antibal Agumona el neumático Vale, vale, vale Ya le voy pillando yo esto El tranquillo Y las ventanillas Ostras, chaval Madre mía Bueno, chicos Ya está Ya lo hemos tuneado ¿Seguro que quiere salir? Eh, sí Quiere salir Ya tenemos nuestro Primer coche tuneado Chicos, como digo No lo hemos tuneado totalmente Pero Lo hemos tuneado un poquito Madre mía Como mola Y aquí tenemos El hidráulico O sea, mirad lo que se mueve Y esto es el hidráulico Más bajo O sea, después tenemos Otro más alto Otro más alto Y después el más alto Tenemos tres niveles Este ya aún así se mueve A ver, no se mueve una barbaridad Pero Se mueve bastante Pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar Está muy guay La verdad Me gusta bastante Lo que viene a ser el El garaje de Benny Está muy chulo, tío Sobre todo Hostia, tío Que el motor es la traya, eh Es que el motor es un trayote, tío En fin, pues nada Dejar un pedazo de like En favorito si ha gustado Seguidme por Twitter Y por Instagram Que lo tenéis justamente Abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós Chau 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 Chau